muy buenos días qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien hoy quiero hablarte de la fujifil x106 porque es la cámara que he deseado durante muchísimo tiempo incluso antes de que existiera te voy a contar cuál fue mi relación con las cámaras de fujifil porque quizás no seas consciente de cómo empezó el idilio el amor que tengo por esta marca y por sus cámaras resulta que en el año 2016 si no recuerdo mal yo tenía ya una cámara de fuji que se llamaba x100t de teruel era la tercera generación de esta exitosa saga de cámaras y conocía perfectamente la x100 y la x100s porque de hecho ya me había planteado comprar la x100s y no me la había comprado porque entendía que sabes cuando dice esta cámara ya lleva un tiempo en el mercado mejor me espera que salga la nueva bueno pues en ese punto estaba yo entonces salió la x100 y decidí comprarla y empecé a utilizarla para hacer fotografías allá y para su instagram para hacer un poco de fotografía de calle en viajes y demás me encantaba me fascinaba pero era lenta enfocando me costaba enfocar tenía que ir como con paciencia y pensaba esta cámara si tuviese un buen enfoque realmente sería una cámara brutal aún así decidí cogerla y utilizarla para hacer una preboda con unos amigos en la que solamente iba a utilizar esa cámara yo hablé con ellos les dije os importa que utilice esta cámara me dijeron la cámara está bien te funciona es lo que tú necesitas sí sí es perfecta y tal pues para adelante y empecé a utilizarla haciendo fotografías con la cámara y después dije debería imprimir estas fotos en un álbum para que la gente cuando se las enseñe vean que no pasa nada por trabajar con esa cámara entonces hice exactamente eso imprimí el álbum y me di cuenta del potencial que tenía entre manos incluso a mí me costó entender el potencial que tenía entre manos después de eso me fui a marrakech y en marrakech en la plaza de yamalefna en una de las azoteas tomándonos una coca cola que sabía a todo menos a la coca cola al menos a mí me pareció un poco rara porque de hecho había refrescos allí como por ejemplo la fanta de naranja que tenía como trocitos de algo no sé qué dentro no era como si llevara trocitos de rayadura de naranja una cosa muy rara allí en aquella azotea y de noche cogí la cámara y hice una fotografía esa fotografía es la que estás viendo en muchos de mis vídeos cuando ves detrás de mí que tengo tres fotografías que hay está la plaza de yamalefna hay una parejita que está posando y hay una chica que está medio de espalda en el estudio pues esa fotografía que está impresa en tamaño grande la hice con una equisiente para mí no había dudas de que fujifil tenía una cámara que realmente era una cámara útil con la que yo podía hacer profesionalmente un trabajo entonces cuando salió la versión te compré la cámara empecé a utilizarla y eso fue exactamente lo que hizo que se me metiera en la cabeza la idea de comprar fujifil porque disfruté mucho de aquella cámara pequeña cuando fui a comprar fujifil cometí el enorme error de pensar para qué quiero la equisiente si voy a tener una equis te 2 que de tamaño se parece y tampoco voy a estar cargando con la otra y la vendí se la vendí a un chaval la vendí muy bien él estaba muy contento además se la vendí con el adaptador que convertía el 23 milímetros en un 35 es decir en formato digamos universal en paso universal pasa de tener un 35 a tener un 50 y créeme hay bastante diferencia el chico se quedó encantado con la cámara y nunca más volví a tener esa cámara 2016 estamos en 2024 ha pasado demasiado tiempo entonces realmente cuando salió la f ya me empecé a plantear quiero de nuevo la cámara quiero de nuevo la cámara no la cogí salió la v la 5 y tampoco la cogí y seguí pensando quiero la cámara y ahora que lo pienso es que no sé realmente por qué no la cogí en realidad yo estaba esperando a ver si la cámara traía alguna mejora que yo dijera wow ahora sí que me parece una cámara muy redonda muy completa y eso es lo que es exactamente la x106 una cámara muy redonda y te voy a explicar por qué cuando la coges en las manos te da la sensación de tener una cámara compacta pequeña como más o menos cuando coges una leica por primera vez y sientes ese esta cámara es muy pequeña puedo llevarla colgada en el cuello y no me va a molestar nunca porque no pesa nada es muy fácil de transportar es muy plana sobre todo no va como hacia adelante el objetivo sino que es muy plana y paso muy desapercibido de hecho si quiero hasta la puedo meter aquí y va por dentro de una chaqueta y nadie me la ve la otra sensación que tienes es la de lo potente que es a nivel de calidad de imagen cuando ves el bokeh que tiene ese 23 f2 cuando ves la velocidad a la que enfoca cómo te da esos colores tan bonitos dices esto es una cámara pro en un cuerpo pequeñito sellado maravilloso por cierto si quieres que esté completamente sellada necesitas ponerle un portafiltro y un filtro porque si no el movimiento que hace la lente al intentar enfocar denota que hay un poco ahí de una parte donde se puede acumular suciedad polvo bueno en fin entonces con esa sensación me voy a barcelona sé que se presenta sé que seguramente lleve el sensor de 40 millones de píxeles que lleva la h2 la t5 y que llevará seguramente el procesador el 5 por lo tanto sé cómo va a enfocarse la velocidad la agilidad con la que vas a poder trabajar pero me llevo una sorpresa terrible cuando veo que le han metido un estabilizador interno os juro que pensé que no iba a llevar un estabilizador porque la cámara es muy compacta y de hecho han tenido que hacer un estabilizador diferente para esta cámara con respecto al que lleva por ejemplo la h2 entonces un estabilizador grabación de vídeo sabéis lo increíble que es poder hacer un vídeo con una cámara tan pequeña que está tan estabilizada y que tiene una lente fija de 23 milímetros o sea a nivel visual esa es la focal cuando tú haces vídeo tú no quieres muchas veces utilizar grandes teleobjetivos bueno depende del vídeo pero cuando haces el tipo de vídeo que yo hago lo que buscas es una cámara versátil una cámara que sea fácil con esa cámara puedes hacer de todo lo único que no puedes hacer es grabarte a ti mismo porque estás muy cerca pero claro eso lo puedes resolver de dos maneras con el adaptador que le puedes comprar para hacerlo más angular o sencillamente pidiéndole a alguien que agarre una cámara o colocándola en un trípode entonces para mí es una cámara que realmente me da me da muchas cosas me permite hacer reels de forma súper sencilla me permite hacer fotografías de gran calidad me permite tener recetas para que los jpg me salgan directamente como yo quiero que tengan el color estoy realmente emocionado entonces durante la presentación hay un momento en el que dicen se cumplen 90 años desde que fuji file empieza en el mundo de la cinematografía la fotografía y demás y han sacado de esta versión una edición especial que solamente habrá 1934 unidades en todo el mundo y nos empezamos todos a mirar y ya en ese momento en la presentación yo empiezo a mirar para el director de venta general y a decirle yo quiero una yo quiero una entonces poco a poco durante la presentación durante el evento que se hace en barcelona voy comiéndole la oreja a todo el mundo con esto literalmente he hablado con cada persona de la marca he hablado con el jefe de ventas como te decía he hablado con el CEO he hablado con la persona que va a los eventos he hablado con el de marketing he hablado con todo el mundo y a todo el mundo le he dicho me tenéis que conseguir una me tenéis que conseguir una así que espero que me consigan una sinceramente el tema es que la nueva cámara va a costar 1800 euros que es un precio altito para para ese tipo de cámara pero que si tenemos en cuenta que estamos hablando de un best seller que la versión 5 se vende de segunda mano por más de lo que costaba nueva no veo pero de verdad no veo ningún motivo para no comprar esta cámara incluso para especular esta cámara merece la pena o sea si consigues una y la compras dentro de un año vale más con lo cual me parece increíble incluso aunque la hayas utilizado no te digo ya si encima consigues una edición especial con un número en particular imagínate por ejemplo el 1000 o sea la cámara que bueno en realidad sería la si 1 000 de 1934 o la 1 por ejemplo o la 1934 o sea hay como números ahí que que son brutales no seguramente no consiguen ni la cámara no te voy a mentir porque por más que yo les haya amenazado incluso con que como no me den la cámara los pongo a caer de un burro creo que da igual creo que no van a llegar prácticamente cámaras a españa y los compromisos son muchos sinceramente sé que hay muchísima gente que está en la esfera de fujifilm y que va a haber mucha gente que la pida y evidentemente si llegan por ejemplo 10 o 15 va a ser difícil pero yo lo estoy intentando pero con todas las de la ley de hecho ahora mismo voy a terminar de grabar este podcast y voy a mandar un email recordándoles mi interés diciéndoles que por favor en cuanto llegue y demás porque quiero que sea lo antes posible o sea necesito tener esa cámara porque me apetece tener esa edición especial que tú dirás que lleva la edición especial un sensor de 60 millones de píxel no un procesador que enfoca más rápido no la cámara por dentro es exactamente igual lo único que estéticamente por fuera cambia un poco lleva el logotipo antiguo viene numerado en la zapata el número de cámara que tienes la caja es diferente viene con una correa viene con si no me equivoco una funda se puede personalizar o sea pueden poner la cámara edulope sabes y son cosas que que a un friki como yo pues evidentemente le gusta qué pasa no me culpes o sea que esperaba de verdad que esperaba cámara increíble y si dentro de 10 años sigo haciendo fotografía y sigo utilizando cámaras de Fuji por supuesto la cámara del centenario la querré por supuesto eso sí la inteligencia artificial no nos quita a todos el trabajo y ya no se hace fotografía pero bueno aún así se harán por hobby igual que se escucha todavía música con vinilo o un montón de tecnologías que a lo mejor quedaron ahí en el limbo y ya no se ven tanto pero que hay un montón de gente que todavía las utiliza simplemente porque les apetece utilizarla ay dios maldita cámara la edición especial vale 2200 euros es que tampoco es tanto dinero el otro día lo estábamos hablando y estábamos diciendo es que tampoco es tanto dinero realmente la diferencia no es que digas la edición especial son 4000 euros entonces vos te lo piensas no es que son 400 euros más creo o 500 euros más con lo cual en fin ¿qué te parece la cámara? ¿viste el review que hice en YouTube? a mí me fascinó me fascinó y además he estado viendo los archivos que saqué y demás y creo que esa cámara con un pequeño flash ¿sabes? es sencillamente genial incluso con uno de estos flashes de Profoto pequeños y el mando de Profoto que es más grande que la cámara con ese combo nada más el hecho de que tenga un obturador que me permita sincronizar a esas velocidades con full potencia del flash lo convierte en una cámara realmente interesante porque puedes utilizar por ejemplo los 500 vatios del flash que tengo yo de Profoto el grande y puedes ponerle una ventana de luz y puedes obturar a un 4000 euros de segundo es como si tuvieses filtros ND en la cámara pero sin tenerlos y además el hecho de que el obturador sea central hace que no aparezca una línea lo que te aparece es un viñeteado pierdes algo de luz en las esquinas pero claro eso en exteriores no se nota porque tú en exterior aunque tengas ese viñeteo no es algo que veas tan claramente como por ejemplo la línea que se ve normalmente cuando hace fotografía con flash con una cámara cualquiera mirrorless o una DSLR entonces bueno muy interesante la cámara para muchas cosas además trae los dos adaptadores si la quieres un poquito más angular si quieres un poquito más tele yo la verdad que creo que no pillaría los adaptadores ya si quiero tener una cámara con un 35 utilizo la XS20 le pongo un 35C2 y tengo una cámara fantástica, chiquitita, genial pero esta en particular está para comprarse una impresora ir por ahí haciendo fotografías, ir imprimiendo y volviendo a vivir un poco esa magia de tener una cámara pequeña con la que puedes hacer un tipo de fotografía que te vas a encontrar eso es lo que me gusta a mí encontrarme con la fotografía y gracias a llevarla siempre conmigo hacer clic y hacer la fotografía en fin, no os como más la oreja espero que tengáis un maravilloso día ¡Gracias! ¡Gracias!